Hola a todos, muchas gracias a Julián por invitarnos al canal de Idea Cultural para Arte Virtual. Somos Tropivan Orquesta y le vamos a dedicar una canción a todos ustedes titulada El sol no regresa, pero al son de bachata. Así que con mucho cariño para todos ustedes. Tropivan Orquesta. Resentimiento. Hace días perdí, en alguna cantidad, a mitad de mi alma, no sé qué seré de mi alma. No sé si sea el alcohol, ya hay un buen de lucida, pero ayuda al vivir, y no me hagas olvidar. Hoy te intento contar, todo la vida y no te lo creo Y va a estar con las escuelas y las vencedoras de la tierra Hoy en este momento recuerdo, se caen con las escuelas de la tierra Y en los baños, las sueñas se van con los ojos de bebé Sueños de habitación, como un hotel en la carretera Y en las botas de lluvia, que vuelven a explorar Hoy en este momento recuerdo, se caen con las escuelas de la tierra Y en las botas de lluvia, que vuelven a explorar Y en las botas de lluvia, que vuelven a explorar Hoy te intento contar, todo la vida y no te lo creo No me haces nada, no me haces nada, no me haces nada Hoy no te vuelvas, se caen por las escaleras Y me haces nada, no me haces nada Hoy no te vuelvas, se caen por las escaleras Hoy no te vuelvas, se caen por las escaleras Hoy te intento contar con la vida que tú te lo veas Aún me abrazé con las ruedas, los primeros esfuerzos, la guardia va a romperar. Las ruedas, las ruedas, me caen por las escaleras y las barrios recuerdan que no se van, 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 que no se van. No regresas. Y en los baños, las rúas se van, el sol no regresas. ¡Muchas gracias, muchas gracias!